Creo que está un poco mejor el internet. ¿Hay un nuevo modo? Oh, come on. Bueno, un Battle Royale-sazo. Ahorita juego un poco de control. Ok, Sub Machine Guns. ¿Cuáles son? Oh, me toca usar Horizon. Sub Machine Guns, las chiquitas. Ok. No soy solo sobre explosiones. También sé sobre soluciones. Tengo mucho que te enseñar. Pero tú y yo, hermano. Estos como Gibraltar, Sub Machine Guns, por favor, Internet. No me falles, perro del mal. Bastante equilibrado el equipo. ¡Muy bien! ¡Es un gran día de ser Jumpmaster! Hace mucho que no sabe este güey. Es tu nombre que me ayuda. Sí, eso no funcionó demasiado bien para ti, hermano. ¡Hm! Parece que mi entrenamiento se ha ido. El sol está brillante en mí hoy. Estoy listo. ¿Estás? Adoro, adoro a Gibalaltal Todos van a bajar ahí Todos van a bajar ahí Oh boy No tenés caso, no tenés caso Internet está fallando Y todavía no llevo ni 5 segundos Oh boy, no espantes, perro del mal Excelente, excelente I'm getting shot Woohoo Come on Sorry, sorry I'm going to be okay Jabralta's here Don't worry, bro You're going to be okay Jabralta's here Healing Shake a leg We've only got a minute And the ring's right there Recharging shield Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Forrar, era mío Fuck Oh Oh No, estoy bien Estoy bien, estoy bien Me fue bastante bien Pendejo, me spanned Oh, oh 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 Yo, we should def check out that care pack Fire, stop here Level 3 Found an extended energy magazine here Level 3 Helmet here Rock, got an evil shield here Level 2 This dude's not with us What are we going to get? No, the wind is beating me Wait I have crafted Nah Yeah ¿Ya tan rápido? ¿Qué hacía ese casco? El casco dorado ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ooooooh Ooooooh Okay Helmet here Syringe here Oh No Ah, pero que pedinche mi compa Ese güey está demandando demasiada la atención ¿Qué pasa? ¡Ya, güey! Necesito un escudo, la neta O sea, estuvo chido, jugué perrón, pero Sin el escudo Que tanta mamada tengo, porque lo llené con una dorada Verga, esta arma la tengo bien pinche armada ¿Cuántos equipos quedan? ¡Nueve! Se la andan llevando leve ¿Qué será mejor? Entonces me arrepienta Ese... Güey, tiene Está dura la verguiza ¡Pendejo! Digo que nos movamos, de esta lado Eva, un escudo aquí Optics aquí, óptics aquí, cerca de la base Parece que estamos en la siguiente rueda ¡Volví! ¿Qué onda, carnal? No te vayas a caer we No, 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 internet, internet, internet Voy muy bien juego maldito Uh oh Shit, casi Hitting the eject button It's right here Deathbox here 45 seconds till ring close amigos Don't let me carry you There is a new kill leader New kill leader Surely you can take the title from them Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Internet no me fallas ahorita! ¡No mames! ¡Estoy súper bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contacto! ¡Tengo una heal! ¡Para la pierna! ¡Oh oh! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ahora sí me enojaría muchísimo! ¡No sería un enojo irónico! ¡No sería... ¡Eeeh! ¡Sería no mames! ¡No mames! ¡Suscríbete! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh, ¡no! ¡Ah! ¡Para la pierna! ¡Nos tenemos un minuto! ¡No! ¡Nos tenemos un minuto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya morí! ¡Suscríbete! ¡Venga equipo! ¡Pues cuantas vangalor habían! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Mal idea! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Pinche Mastiff Perra madre Ok Tu perrón Excelente skin por cierto Me gusta la referencia a Evangelion Tan cerca, tan cerca Sabloso Otra más como el gibris No sé por qué me va No sé cuál es la diferencia entre ¿Por qué demonios me va bien en rankeado? Digo En normal Tal vez ese sea el secreto Ese skin de Valkyria al Chile Al Chile está muy 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 chingona Ok Un Valkyria Main En caso de que no lo sabías Te llegas aquí por ganar Buena suerte Ya nadie va ahí Todo el mundo se Todo el mundo se harto de ahí No 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 Digo que nos llegamos aquí Gracias a esos Valkyria Digo que nos llegamos aquí Me gusta el voto Lo siento Vamos a hacer esto, hermanos El cielo es un lado El cielo es un lado de mí La primera ronda es en ti El cielo es un lado de mí El cielo es un lado de mí El cielo es un lado de mí La primera ronda el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 um ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avisa idiota! Luego a la gente le gusta esponear aquí así que algo que me ha estado ayudando ahorita es eso me espanta porque quiere decir que no ha usado nunca si el escudo idiota creo que estoy bien de todo si acaso un par de escudos más hablando de yo creo que ya ya sé ya sé ya sé que todo mundo usa esa arma pero así le quiero es una forma con la cual contrarresto el lag de mi querida PSG ay no pues ese güey nunca ha jugado en su puta vida oh Hay combate cerca y el Revenant va de boca. El campeón eliminado. ¿Podemos ir a esta semana? Luego, champ. Podemos cruzar por aquí. Bueno, es el primero, no hace mucho daño. Esto me pasa por no querer dejar solo este wey. ¿Tengo que dejar de hacer eso? Combate cerquísima. ¿Vale? 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 No, no, no. Mi equipo no esta cerca, asi que dejemos de babosadas. ¡Gracias! Puedo Déjame ver si quiero una ¡Gracias! ¡Eso! ¡Éso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anch! ¡Reload! ¡Suscríbete! ¡Listos! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Ehhh... ¡Ohh... ¡Arnaja Keep! Me está yendo bastante decente Y mi internet podría causarme Un vómito Violento No sé por qué No agarre de vida, chiquitos No sé por qué Ok ¿Qué puta hora tuve una kill? Ah, sí, es cierto Bueno, al menos eso es buena señal Creo La Valkyria y el Revenant Te empujan muy chingón Me equivoqué por completo con Revenant Tal vez ha jugado muchos juegos O sea, tal vez este sea de sus primeras veces jugando Apex Pero ha jugado otros juegos, Battle Royale Puedo apostarlo No, no, no No, no, no No me hagas esto Por favor, por favor, por favor, por favor Te lo ruego, te lo imploro Me equivoqué ante ti No me hagas esto, internet, por favor Fuera de pedo Fuera de pedo Estoy más asustado por mi internet Que por el Que por el combate Neta We're outside the ring Move, unless you want to get barbecued Incoming care package Pro tip One Close door over here Aye Por favor, internet, por favor, internet, por favor, internet No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ooooo Ok Ok, 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 lo que sea Ya ¡Uff! No, vamos a ver acá ¿Dónde vamos a ir este camino, queridos? Ten segundos. El reino está cerrado, entonces... Bueno, cerrado. Bien. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Por favor internet, por favor internet Voy bien, no seas cabrón No seas cabrón, no seas cabrón No seas cabrón Valkyria es una genia Voy Voy No, no puedo pasar por acá Ya la cague ¡Uh oh! No, no, no Yo y tú estamos debajo ¡No! ¿Por qué no se revivió? ¡Ah! Dos Cerquísimas ¡Ah! ¡Shit! Más cerca no pudo haber estado porque hubiera ganado ¡Uff! Definitivamente Definitivamente Ya mejoré bastante ¡Oh! Sigo tomando decisiones erradas Siento que hubiera sido Hubiera estado bueno que me hubiera Este... Regenerado el escudo Eso hubiera estado bien Pero como vi que se estaba reviviendo La... La... La Valkyria Pude haber jurado que Se iba a revantar ella misma ¡Oh! Estuvo muy bien ¡Ah! Estoy... 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 Estoy emocionado Pero bueno Es hora de jugar Smite Al parecer ya me estoy volviendo decente Para estos dos juegos ¡Jiji! Eso me agrada Este... Cuídense mucho Pasalo lo mejor posible No me sea bueno Por alguien en su vida ¡Y! Con todo y que mi internet Estaba chafiando a cada rato Con todo y eso Me fue súper bien Cuídense mucho Pasalo lo mejor posible Me sea bueno por alguien en su vida Los amo absolutamente todos Todas, todes Adiós ¡Oh! ¡Qué feliz estoy!